Buenas tardes ¿Cómo le va mi amigo? Malo, doctor Bueno, pero tenga fe que va a salir adelante ¿Qué le parece? Sí, para 50 pirul ¿Quién le dijo que tengo 50 pirul? Tengo 75 años No lo parece, bien, bien ¿Y a qué edad murió su padre? ¿Mi padre? ¿Quién le dijo que mi padre murió? Mi padre tiene 105 años y jugó a la bocha los más bien todavía Bien, 105 pirul y jugó a la bocha Bueno, supongamos, no quise ni su padre ¿Su abuelo? ¿A qué edad murió su abuelo? Pero, ¿usted no ve la historia clínica de la familia? Mi abuelo está vivito y coleando Tiene 135 pirulos Y también, no sabe cómo está el viejo Y camina, ¿todo bien? Se va a casar ¿Se quiere casar? No, no, no se quiere casar, lo van a casar Lejó embarazada a una piba de 15 años Rosita, manda al próximo paciente ¡Ahí va! ¡Ah! Doctor, doctor ¡Cuénteme! No hay tiempo que perder Porque ya me tengo que ir Nos tenemos que ir todos Escúcheme Ya cerramos Escúcheme, mi mujer Es llena de pelo Todo, las piernas, los brazos, la cara Es llena de pelo Así que así está la cosa No, la cosa está peor Yo le dije que se depile, algo Era burro Era negra Rosa, mandame al último paciente del día ¡Cállate, por favor! Hola, doctor ¿Cómo le va mi amigo? ¿Qué dices? Ah, más o menos ¿Qué le pasó? Tengo un perro que murió por acá, por acá, por acá, por todos lados ¿Lo murió por todos lados? ¿Qué tengo? Usted tiene remordimiento, mi amigo Uy, llama al perro, no se moví Vení ¿Lo puede vacunar? Sí, darte vuelta ¡Ay, perro, fiestreno, asqueroso! Recuerdo cuando se dijo Tomá una foto sin Flash ¿Y? Y Flash No salió en la foto Bueno, ha llegado el momento Corte, doctor No, no, corte usted, doctor Anímese, mi amigo, corte No, que no me animo Póngase media pila Y haga el corte No se vaya No nos abandone Vamos a un corte Y volvemos ¿Cómo lo ve, doctor? Yo lo veo muy mal ¿Te parece? Yo lo veo bastante bien Yo lo veo... Lo veo turbio Lo veo mal Muy mal Sí A ver, pruebe con esto Ahora lo veo bárbaro, ¿eh? Doctor, doctor Se nos va, doctor Quedate tranquilo, González Sé lo que estoy haciendo Pero a mí me parece que se nos va, doctor No, no, no Yo sé lo que hago Estoy casi seguro que se nos va Tenés esperanza, González No se va ¿Viste? Yo te dije que se nos iba, ¿eh? No, un milagro Doctor, el cuadro que presenta este paciente me parece sumamente complicado ¿No le parece? Ajá Doctor, ¿cuál es su diagnóstico sobre el cuadro de este paciente? Para mí, ¿verdad? Este paciente representa una histeria contenida con unos matices tradicionales que van en su mundo de la hipocresía esteroide y que van en un viaje galáctico interduplanetario que nos lleva desde la línea A a la línea Z subido al inconsciente colectivo de la línea 548, ¿verdad? ¡Qué hortista! ¡Qué hortista! ¡Qué hortista! ¡Qué hortista! Duerme, duerme, las piernas te pesan. Duerme, duerme, los párpados te pesan. Duerme, duerme, duerme. ¡Qué hortista! ¡Qué hortista! ¡Qué hortista!